hola hola qué tal cómo estás bienvenido aquí a un nuevo vídeo en nuestro canal hoy te voy a enseñar cómo esta app va a lograr que tus fotografías se vean sumamente profesionales esta app la vas a descargar de play store te voy a dejar en la descripción del vídeo la dirección para que puedas descargarla directamente y bueno aquí ya nos metimos a nuestra app ok inmediatamente nos va a aparecer nuestra galería en este caso vamos a seleccionar aquí la cámara y como ves nos va a aparecer diferentes tipos de funciones de nuestra cámara vamos a eliminar esta publicidad y nos permite detectar objetos nos permite cambiar el tipo de resolución y asimismo incrementar el zoom bajarlo como ves aquí en pantalla podemos también les características como brillo entre otras cosas que van a ser que nuestra fotografía se vea como si fuera de una cámara profesional y bueno también aquí estamos cambiando la exposición de nuestra fotografía esto quiere decir si deseas que se vea más brillante o menos brillante aquí también podemos cambiar en modo ráfaga el intervalo de modo ráfaga o sea tomar varias fotos al mismo tiempo ajustes del vídeo entre otras cosas que podemos realizar en ajustes de esta app nos va a permitir al mismo tiempo decirnos cuando nos encontramos alineados para tomar la fotografía y bueno pues que dejo esta app en la descripción del vídeo espero que te haya gustado mucho mi nombre es alejandra m nos vemos en otro vídeo más y nos vemos para que te suscribas y le des like a este vídeo chau 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 Gracias por ver el video.